Hola, soy Pablo, soy Tyron, soy Uniqua, soy Tasha, y yo Austin, y somos... Amigos tuyos, bachardigas Todos unidos, bachardigas Y bailamos sin cesar, y nos encanta cantar, y nos vamos a quedar En nuestro patio hay un mundo por explorar Cosas increíbles podemos encontrar Y a diario salimos a jugar Amigos tuyos, bachardigas Amigos tuyos, bachardigas Amigos tuyos, bachardigas Amigos tuyos, bachardigas Amigos tuyos, bachardigas